Después de un mes de amenazas para retornar al fútbol brasileño, las insuficientes y a la vez intangibles ofertas económicas debatidas en interminables negociaciones para la rescisión de su contrato con el deportivo, han llevado a Bebeto a reconsiderar su rebelde postura y continuar una temporada más en el equipo gallego. Tras el acuerdo con el presidente de la entidad deportivista, el jugador reulló a hablar de la billetera y se refirió al corazón. Bebeto se queda, pero se va esta misma noche a Brasil para resolver asuntos personales. El internacional brasileño ha prometido volver a la disciplina deportivista el próximo miércoles. Será entonces su particular regreso al futuro, que al fin queda vinculado a su inmediato pasado. ¡Gracias!